Si me tiras un arquero, te metes la rápida... ¡Ojo! Soy adivino, ¿eh? Menos mal que no le está dando en torre, ¿vale? Bandida. Bandida. Puede que se venga una bandida si tiene... ¡Madre mía, chavales! ¡Lo estoy prediciendo todo! Y gracias a ese Predix me voy a ir al ataque con Ballesta y me va a tirar P.E.K.K.A. Triple Predix. Se viene P.E.K.K.A., chavales. Es lo bueno de conocer los mazos de los rivales, ¿eh? Esto es lo bueno. Vale, tiramos Bomber. Dejamos que el Tesla le pegue al P.E.K.K.A. Y ahora sí, caballero. Me tira bola. Preparamos Espíritu. Preparamos esto. ¡Y Ballesta que conecta! Tiene que tirar Zap, efectivamente. Y te come muchísimo daño. Lo voy a hacer y voy a tirar Bomber porque se viene... ¡Fantasma y Ariete, ¿no? ¡Arquero malísimo, bro! Te tengo. Te tengo. Te pillé. Te pillé, bro. Tronquito aquí y te tengo. Pero de locos, ¿eh? Vale. Te tengo. Puede que me tires Mago Eléctrico en 3, 2... ¡Uno, Mago Eléctrico! ¡Pega el punta, que sí! Efectivamente, bro. ¡Un saludo!